Bienvenidos a un nuevo en U.S. Soy Gabriela Wellington. Soy Andrés Anguizacap y empezamos enseguida. La U.S. transmitió en su canal de YouTube la segunda emisión del programa de opinión Contrastes, donde se trató del tema Perú, problema y posibilidad. Participaron como panelistas el Dr. Salomón Lerner, ex rector de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Úrsula García Velaun, de gestora de proyectos y relaciones interinstitucionales, y el Dr. Santiago Ortega, docente de la Escuela de Postgrado de Derecho UES. Este programa fue conducido por la docente de comunicación Caterin Calero. Lo que ha estado en juego y sigue estándolo es el conflicto entre democracia y populismo, entre institucionalidad y búsqueda de poder de grupos determinados. El presidente del Consejo de Gobierno de Galápagos, Norman Gray, agradeció la labor en conjunto y realizada con la U.S. para realizar pruebas de PCR de COVID-19 en las islas Galápagos. La Universidad Espíritu Santo fue una aliada muy importante en el proceso de retorno de los residentes permanentes de Galápagos que tuvieron que quedarse aquí en el continente por las medidas de restricción al ingreso a Galápagos en el momento de la emergencia de la pandemia. Estudiantes de la Facultad de Ingeniería Civil realizaron una visita técnica a la empresa Estructuras de Aluminio Estrusa para conocer sus diferentes procesos vinculados con el ámbito de la construcción. Los alumnos pudieron observar de cerca talleres de fabricación, el almacenamiento y distribución de los productos. La U.S. firmó un convenio con la unidad educativa CREAR con el fin de establecer lazos con esta comunidad educativa. Al evento asistieron nuestro rector, el doctor Joaquín Hernández, y la rectora de la institución, psicóloga Inés Cobo de Hilbert. La Facultad de Comunicación de la U.S. estrenó en su canal de YouTube el seminario Taller Transparencias y Comunicación, donde se analizó el papel de los comunicadores como vigías de la transparencia en el país. El taller fue conducido por Dayana Monroy, periodista de Teleamazonas, y Silvia Poveda, docente de periodismo U.S. Se realizó el octavo conversatorio, Literatura en Tiempos de Pandemia. Entre los panelistas estuvieron Marcia Bejarano, estudiante de psicología, Roberto Andrade, abogado y docente, y Teresa López, docente de maestrías de educación y de la Facultad de Comunicación. Y ahora, tenemos noticias de la sociedad interamericana en prensa, nuestros asociados. El artículo Economía Senior, el debate sobre los adultos mayores que se revivó por la pandemia, del periodista Sebastián Campanario, publicado en el diario La Nación, resultó ganador del premio Acentur en el periodismo argentino en la categoría Innovación y Diversidad. En él se hace un análisis sobre la capacidad productiva, los prejuicios y el potencial de los adultos mayores. Y con esto nos despedimos. No olvides seguirnos a través de nuestras redes sociales. Esto fue New West. ¡Gracias!